¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas tardes, nos encontramos en la colonia La Barranquita, en el municipio de Comala, con su presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Presidente, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí dando fe de el trabajo que venimos realizando en la zona rural, hoy aquí en La Barranquita, en Compradía, entre Compradía y la nueva Yerbabuena también, muy cerca de Nuevo San Antonio, con este excelente clima y pues atendiendo también las peticiones de nuestra gente en la zona rural que es tan importante. Presidente, pues vaya que ya pasó algunos días de la desgracia, pero no se olvida. La desgracia ya sucedió, la familia sigue muy dolida y en sí todo Comala pues se unió al dolor de estas pérdidas. Pero, ¿el gobierno de Comala qué ha hecho, qué ha logrado y sobre todo está cumpliendo con la parte que le corresponde? Fíjate que nosotros lamentamos desde el primer momento lo sucedido, después de que me reportan a mí el accidente y que mi primera instrucción fue el pedir el auxilio a la Cruz Roja y pedir que Protección Civil de inmediato no nos superara la tragedia y que no nos superara también la crisis que había en el momento. Y mi segundo acto fue hablarle al secretario de movilidad porque ya tenía yo el reporte de que había personas fallecidas para decirle necesitamos que el concesionario, que la aseguradora haga frente, que de inmediato se active el protocolo y que inicien los procedimientos para ser efectivos tanto el tema del seguro de gastos médicos como el tema también de la indemnización, que aunque era muy rápido pensar en ello, teníamos que ir ya avanzando en esa parte de inmediato. El secretario me dijo que sí, que hemos venido nosotros haciendo buscando prevenir precisamente este tipo de desgracias. Desde que llegamos nosotros a la administración y ahí está en nuestras instalaciones en el ayuntamiento todos los oficios que hemos estado enviando solicitando la construcción de una ranca en persona, le dijimos al secretario también de movilidad cuando estuvo en el ayuntamiento hace aproximadamente dos meses que necesitábamos trabajar en ese tema, le replicamos nuevamente de las fallas y los excesos que cometen muchos concesionarios a través de algunos choferes y que se necesita regular. Ahora, todavía durante esta semana, nos hemos estado dando cuenta que a pesar de la desgracia que ocurrió, por ambición de unos cuantos pesos, siguen saturando los camiones en horas picos, pero también por la necesidad de mucha gente. Entonces, yo lo que hemos venido pidiendo en los últimos días a la Secretaría de Movilidad, pues es eso, que se atienda el problema, que se castigue a los responsables, que se indemnice a la gente que se tenga que indemnizar, que se cubran gastos médicos y que también, pues se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? El que, si tristemente se perdieron cuatro vidas, que estas cuatro vidas sirvan para que sí tengamos ya una rampa de frenado emergente en la carretera y sobre todo en este tramo tan peligroso de Xuchitlán a Comala y otra más, el que tengamos más unidades que presten el servicio, más, ahora sí que más corridas para los horarios pico, las horas pico que necesitamos del servicio, una ruta especial para los estudiantes, en eso nos hemos venido centrando nosotros en esta exigencia y sumándonos, solidarizándonos también con el clamor de la gente y sobre todo de la zona rural, de estas comunidades del norte de Nuestro Comala que necesitan forzosamente un buen servicio en el tema del transporte público. Y te digo, pues nosotros, ahí en nuestros, es un, ahora es un expediente de información que yo estaré entregando a la comisión que acabamos de conformar ayer, era una comisión especial de seguimiento en este caso para llegar hasta el final. Precisamente ya le he entregado esta información en donde vienen todos los folios que se les han levantado a los camiones en los últimos seis meses por exceso de velocidad, por exceso de pasaje, por todos los excesos que detecta la dirección de seguridad pública y vialidad a su paso por nuestras calles y en el tránsito de nuestras carreteras hasta llegar a las comunidades. Le entregamos también todas las peticiones que hemos hecho, tanto a la CEIDUR en el tema de la revisión de las carreteras, la señalética que hace falta, la rampa de frenado, a la Secretaría de Movilidad observándole también varias cuestiones de riesgo que hemos estado observando y que necesitamos cambiar. En fin, toda esta información ahí está y la tenemos para hacer parte también del expediente que se está integrando y que al final, si no podemos devolver las vidas a los deudos, a las familias que están dolidas todavía por esta situación, que al menos esta tristeza valga la pena generando cambios en el sistema de transporte para nuestra gente y que en el futuro evitemos estas tragedias. ¿Usted, presidente, percibe que hubo negligencia de parte del chofer? Fíjate que es algo que tendrá que determinar la Fiscalía, que yo espero que haga un buen trabajo. Por fortuna, varios tripulantes de la unidad están aportando esos elementos a través de videos. Incluso en redes sociales y a través de cuentas de WhatsApp circula un video donde uno de los choferes se grabó también señalando que el camión estaba en malas condiciones previo a este accidente. Hubo denuncias que nos hicieron llegar a través de redes sociales también y que nosotros con pertinencia hicimos llegar también a la autoridad competente y que no se tomaron cartas en el asunto por parte de ellos. Y hay que decirlo, aquí al ayuntamiento la parte que le corresponde cesa, la parte de tránsito, aplicar multas y demás. Pero realmente el problema es entre los concesionarios y la Secretaría de Movilidad del Estado que todavía no se han dado cuenta de que ya no solo es una necesidad del tema del transporte sino una exigencia, el que sea de calidad, pero sobre todo seguro. Hay muchísima gente que tiene la necesidad de abordar las unidades pero tampoco queremos arriesgar la vida. Yo se los decía hace unos días, los propios integrantes de mi familia utilizan el sistema público de transporte. Mis propias hermanas trabajan por esta zona norte y con mucha frecuencia se suben a los camiones que vienen desde la comunidad de Colomos o de más arriba. Y pues obviamente que pensamos en que en cualquier momento pudiera ocurrir una desgracia de este tipo y que también pudiera verse afectada gente. Tendemos que pensar en eso, que también se puede ver afectada gente cercana a nosotros como en esta ocasión ocurrió con personas tan queridas de nuestras comunidades. Presidente, finalmente esto pudiera ser el parteaguas para pensar en abrir un transporte alternativo que pueda salir a carretera. Fíjate que yo creo que es algo que se tiene que analizar. Lo que sí queremos es que sea un parteaguas para mejorar la calidad del transporte entre Colima, Comala y sus comunidades. Porque creo que si se perdieron estas vidas, tristemente, pues tiene que valer la pena. Tiene que, tenemos que lograr todos esos cambios. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón junto con la gente. Las más de 1.500 firmas que se han colectado a través de la unidad ciudadana y que necesitamos seguir, seguir en esta solidaria fuerza buscando precisamente los cambios que se necesitan. Muchísimas gracias, presidente municipal. Gracias a ustedes.